Hoy ha llegado chicos una de las comparativas sin lugar a dudas más importantes del canal Un auténtico duelo entre los dos mejores smartwatch ultra de alta gama que hay actualmente Ya que por un lado tenemos el HK10 Ultra 3 versus el Hello Watch 3 Plus de segunda generación Los dos smartwatch más avanzados, sofisticados y recién salidos al mercado Donde seguramente os preguntaréis cuál de los dos es el mejor Y es por ello que en este vídeo analizaremos de forma profunda las principales diferencias que hay entre ambos Y al final veremos y decidiremos cuál de los dos es el mejor Así que tenemos que ver el vídeo completo y ya sabes que cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios Así que vamos allá Vamos a empezar hablando acerca de su diseño y alguna de sus especificaciones que necesitáis conocer Ya que ambos cuentan con el mismo diseño y apariencia Tienen un diseño ultra de 3 botones funcionales Teniendo una anchura de 43 milímetros Un tamaño de esfera de unos 49 milímetros Un grosor de 14 milímetros Y respecto a su peso, el HK10 Ultra 3 pesa aproximadamente sin las correas puestas unos 49 gramos Mientras que el Hello Watch 3 Plus 2 unos 54 gramos Ambos cuentan también con pantalla AMOLED de 2.02 pulgadas para el HK10 Ultra 3 Y de 2.04 pulgadas para el Hello Watch 3 Plus de segunda generación Luego con respecto a la resolución de pantalla El HK10 Ultra 3 cuenta con una resolución de 410 x 494 píxeles Mientras que el Hello Watch 3 Plus 2 con una resolución de 368 x 448 píxeles Y respecto al chipset que incorpora el HK10 Ultra 3 es el SF32LB525 Y el chipset del Hello Watch 3 Plus 2 es el JL7012 Y luego con respecto a la capacidad batería del Hello Watch 3 Plus de segunda generación Es de 450 miliamperios Mientras que la del HK10 Ultra 3 es de 260 miliamperios Permitiendo una mayor autonomía en el caso del Hello Watch 3 Plus Y por último, respecto a la memoria interna El Hello Watch 3 Plus de segunda generación posee Una memoria interna de 4 GB Mientras que el HK10 Ultra 3 es de solo 1 GB Ya que luego os enseñaré la cantidad de archivos que he podido almacenar en ambos relojes Ahora bien, con respecto a sus transiciones y fluidez de pantalla Lo cierto es que aquí hay un claro ganador indiscutible Y es que a pesar de que el Hello Watch 3 Plus 2 tenga muy buena fluidez No se compara a la buena fluidez que si tiene el HK10 Ultra 3 Permitiendo poder personalizar sus transiciones en hasta 4 estilos diferentes Teniendo por ejemplo una rotación del cubo Un estiramiento horizontal El efecto de zoom Y mi favorito sin lugar a dudas que se llama libro tridimensional Y lo mismo para la dinámica de aplicación Teniendo también una rotación en cubo Estiramiento horizontal Y un efecto de zoom Ya que como vemos tenemos muchas más personalizaciones que podremos ajustar en este smartwatch Según nuestras preferencias Y luego con respecto a la corona rotativa Lo cierto es que se siente igual de bien en ambos dispositivos Ya que cuando pulsamos en ella o cuando la utilizamos para desplazarnos entre todas sus aplicaciones Al deslizar hacia arriba y hacia abajo Lo notamos prácticamente igual Con respecto a los botones El Hello Watch 3 Plus 2 solo nos permite poder personalizar la tecla de la izquierda Para así poder acceder a la función que hayamos designado como tal Mientras que el HK10 Ultra 3 puedes personalizar tanto la tecla de la izquierda como la de abajo En función de las veces que presiones en ella Ambos smartwatch cuentan también con un menú desplegable transparente de inicio Sin embargo el HK10 Ultra 3 permite poder personalizar este menú en otro estilo diferente Ya que si nos vamos a los ajustes podemos cambiarlo en otro efecto llamado como pantalla secundaria El HK10 Ultra 3 tiene un total de 6 estilos de interfaz de menú Que podremos elegir en base a nuestras preferencias Mientras que el Hello Watch 3 Plus 2 tan solo tiene dos estilos Luego el HK10 Ultra 3 nos permite poder añadir un fondo de pantalla personalizado al menú Y elegir también en qué menú queremos que se vean estas imágenes que nosotros hayamos colocado como fondo de pantalla de menú También nos permite poder añadir fondos de pantalla creados con inteligencia artificial Y poder almacenarlos en una galería de imágenes donde podremos crear un carrusel con todas estas imágenes Para que así cuando giremos la muñeca para encender la pantalla Estos fondos creados con inteligencia artificial vayan cambiando Y ahora con respecto a las watch faces El Hello Watch 3 Plus de segunda generación Nos permite poder almacenar hasta 20 watch faces desde la aplicación Y también nos permite poder eliminar todas estas para así poder añadir otras nuevas Y también permite añadir una esfera personalizada donde podremos ajustar el color de la fuente Y también si la queremos visualizar tanto en formato analógico como de agujas Y cambiando el posicionamiento de la fecha y de la hora de forma manual Mientras que el HK Dizulta 3 nos trae tan solo 8 watch faces preinstaladas Las cuales no las podemos eliminar Y también podemos añadir una como fondo de pantalla personalizado Permitiendo ajustar el color en solo 6 colores disponibles También nos permite personalizar el estilo y el posicionamiento Y varias para crear carruseles con fondos hechos con inteligencia artificial que hemos visto antes Y de forma adicional nos permite poder añadir hasta 4 watch faces más Desde la aplicación que estas si se pueden desinstalar para así añadir otras nuevas Algunas de estas watch faces se pueden personalizar desde el propio SmartWatch Ya que por ejemplo el HelloWatch 3 Plus 2 en algunas esferas podemos cambiar el fondo, el color, el estilo y la función Mientras que una de las watch faces del HK10 Ultra 3 solo nos permite cambiar las funciones que aparecen en la pantalla Pero otra novedad del HK10 Ultra 3 es que tendremos una watch face con varias aplicaciones que se mueven en función de hacia donde inclinemos el dispositivo Ya que cuenta con sensor de gravedad Y la otra gran diferencia es que el HelloWatch 3 Plus de segunda generación cuenta con bloqueo de esferas Ambos SmartWatch son compatibles con dispositivos Android y dispositivos iOS Y se vinculan con diferentes aplicaciones Ya que el HK10 Ultra 3 se vincula con la aplicación WearFit Pro mientras que el HelloWatch 3 Plus 2 con la aplicación LeWare Y es importante saber que el HelloWatch 3 Plus 2 recibe actualizaciones de firmware con bastante frecuencia Mejorando el rendimiento y funciones del SmartWatch Mientras que el HK10 Ultra 3 no suele recibir actualizaciones de firmware El HK10 Ultra 3 incorpora en el SmartWatch y también en la aplicación Un mercado de aplicaciones que nos permite poder descargarnos aplicaciones extra De una tienda de software o de una tienda de juegos para así añadirla directamente al SmartWatch En ambos dispositivos puedes almacenar y reproducir música de forma local o de forma remota Y también puedes vincular tus auriculares inalámbricos La diferencia principal es que el HelloWatch 3 Plus 2 nos permite poder añadir muchas más canciones al SmartWatch Ya que cuenta con mayor capacidad Y también nos permite poder añadir la letra de la canción Siendo por cierto la calidad de sonido mucho mejor Y luego el HK10 Ultra 3 tan solo he podido añadir en base a mi experiencia y también la de otros usuarios Tan solo 4 canciones al SmartWatch Por lo que se queda corto de capacidad Ambos SmartWatch también nos permiten importar fotos al álbum de fotos del reloj En el HelloWatch 3 Plus 2 puedes importar varias imágenes a la vez Pueden importar un total de hasta 100 y también puedes deslizar tanto a derecha como a izquierda Para ver el resto de fotos y también podrás ampliar o disminuir la imagen con la corona rotativa Y también la puedes eliminar o establecerla como fondo de pantalla personalizado Mientras que en el HK10 Ultra 3 tienes que seleccionarlas para importarlas una a una Y no te permite hacer zoom ni tampoco deslizar hacia los laterales para ver el resto de imágenes Y tan solo me ha dejado añadir 6 imágenes Por lo que nuevamente se queda corto de capacidad Ambos también permiten realizar grabaciones de audio Y almacenarlos tanto en el SmartWatch como en la aplicación Hay veces que el HK10 Ultra 3 se vuelve a quedar corto otra vez de capacidad para almacenar audios Por lo que habría que eliminar algunos que tengamos almacenados para así poder añadir otros nuevos Ambos cuentan también con la funcionalidad de ChatGPT Sin embargo sigue sin funcionar de forma adecuada en el HelloWatch 3 Plus 2 Mientras que en el HK10 Ultra 3 funciona perfectamente Y nos permite guardar estas conversaciones en la memoria inteligente del SmartWatch Para así poderlas visualizar más tarde Con respecto a la configuración de las alarmas El HelloWatch 3 Plus 2 nos permite elegir un tono predeterminado o uno personalizado Y desde la aplicación podemos añadir una etiqueta que esta se verá después Ambos SmartWatch suenan y vibran durante un minuto Teniendo un tono de alarma diferente Y pudiendo apagar la alarma o posponerla para que esta suene 5 minutos más tarde La ventaja es que en caso de no detener la alarma o de no posponerla Esta volverá a sonar en los próximos 5 minutos El HK10 Ultra 3 cuenta con la función de traductor de WearFit Que funciona mediante audio Pudiendo traducir textos al idioma que elijamos Que aunque la traducción no esté perfectamente hecha Son bastante comprensibles Y también permite reproducir esta traducción Mientras que el HelloWatch 3 Plus 2 también posee esta función Pero la verdad es que no funciona correctamente El HK10 Ultra 3 nos permite hacer fotos de forma remota Y poder visualizar lo que la cámara de nuestro teléfono ve Mientras que el HelloWatch 3 Plus 2 solo podremos hacer la foto de forma remota Luego el HelloWatch 3 Plus 2 tiene la función de ciclo menstrual disponible en su menú Y también cuenta con 6 juegos preinstalados La ventaja es que el HK10 Ultra 3 desde el mercado de aplicaciones Podremos añadir más juegos al SmartWatch Luego el HK10 Ultra 3 nos permite poder medir el nivel de estrés Y también la glucemia Y también podemos ver las metas acumuladas durante la semana Y también nos permite activar la función de sirena E incorporar la función de control remotos para vídeos Luego la interfaz de la brújula como vemos es diferente en ambos casos Aunque es mejor no fiarse de la orientación que nos brinda Porque no sabemos hasta qué punto es precisa Luego ambos incorporan la función del clima Que como vemos con una interfaz muy distinta Y ambos tienen la opción de poder añadir tarjetas sociales y códigos QR de pagos Aunque no permiten realizar pagos mediante NFC Luego ambos cuentan con temporizador La ventaja es que el HK10 Ultra 3 permite ejecutarlo en segundo plano Y ambos cuentan con cronógrafo con una interfaz muy similar Aunque el HelloWatch 3 Plus 2 nos permite registrar nuestras marcas presionando la corona Ya que en el HK10 Ultra 3 se tiene que presionar de forma manual Por cierto chicos, si os está gustando realmente este vídeo Os animo a que le des like y que comentéis Para que pueda seguir haciendo más comparativas de este estilo Y también deciros que por aquí arriba os dejo las reviews más completas de estos dispositivos Para que veáis realmente todas las funciones que nos trae Así que sabiendo esto, sigamos Con respecto a las notificaciones, se reciben igual en ambos dispositivos La pantalla se enciende con su ventana emergente Su alerta de punto rojo y su tono de notificación Pudiendo ajustar todos estos parámetros desde los ajustes del reloj La vibración hay que decir que se siente igual en ambos dispositivos Mejorando en este aspecto con respecto a las versiones anteriores Para notificaciones de WhatsApp Business como vemos el HK10 Ultra 3 Nos aparece con otro emoticono En ambos dispositivos podemos ver el contacto, la fecha y la hora a la que nos envían el mensaje Y lo cierto es que podemos leer en ambos varios caracteres del mensaje Pudiendo leer hasta 9 líneas de texto en el HK10 Ultra 3 Y 7 en el HelloWatch 3 Plus 2 Luego los emoticonos, los que podemos visualizar, serán más en el HelloWatch 3 Plus 2 En comparación con el HK10 Ultra 3 Y por si os lo preguntáis, no nos deja reproducir audios Ni tampoco responder a los mensajes A no ser que se hagan a través del asistente de voz Y por último, decir que cuando entramos a ver una notificación en el HK10 Ultra 3 Esta automáticamente después se elimina Mientras que en el HelloWatch 3 Plus 2 Podremos volver a leer la notificación sin que esta se elimine después de leerla Con respecto a los contactos Ambos smartwatches permiten añadir varios contactos En el HelloWatch 3 Plus puedes importar hasta 500 contactos a la vez Y eliminarlos usando la aplicación Lewer En cambio, el HK10 Ultra 3, aunque puedes eliminar los contactos directamente desde el reloj Debes seleccionarlo uno a uno para así poderlos importar a través de la aplicación WearFit Pro Con respecto a las llamadas, ambos smartwatches vibran y tienen tonos de llamada diferentes Pero la ventaja es que el HelloWatch 3 Plus 2 Podremos ver el nombre del contacto que nos llama Sin la necesidad de tener a este almacenado en la agenda telefónica del smartwatch Si es cierto que hay veces que el HK10 Ultra 3 también nos permite esto Pero no suele suceder así siempre Ya que hay veces que nos aparece únicamente el número de teléfono que nos llama Ambos permiten también contestar y hablar durante las llamadas de WhatsApp Y también permiten contestar llamadas mediante control de gestos Aunque esta función no está bien optimizada Por lo que es mejor no usarla a día de hoy Para el monitoreo de la salud, ambos cuentan con la medición de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre Pero el HK10 Ultra 3 también nos mide el azúcar en sangre y la presión arterial Y con respecto al modo deportivo, ambos permiten almacenar Bien sea desde el smartwatch o desde la aplicación Todos los registros de entrenamiento que haya recopilado el smartwatch durante la actividad física De todas formas, si realmente queréis comprobar cómo funcionan sus sensores Para el monitoreo de la salud y también durante la actividad física Os dejo por aquí arriba unos vídeos donde muestro ejemplos reales De su desempeño en ambos smartwatches con pruebas que he realizado En cuanto a alguno de los ajustes del HK10 Ultra 3 Vemos que cuenta con la función de isla dinámica También podemos cambiar desde los ajustes el tamaño de la letra Por si la vemos muy pequeña o muy grande También nos permite cambiar el color de fondo en color verde o dejarlo en negro Las contraseñas en el HelloWast 3 Plus 2 son de 4 dígitos Y en el HK10 Ultra 3 de 6 dígitos El tiempo de apago de pantalla máximo en el HK10 Ultra 3 es de 30 segundos Mientras que el HelloWast 3 Plus 2 es de 60 segundos Y también cuenta con la función de Always on Display El modo de pantalla de luz constante podemos seleccionar el estilo que queramos en ambos smartwatches Si en formato analógico o en formato de agujas Teniendo más opciones disponibles en el HK10 Ultra 3 Y pudiendo también programar el tiempo Luego con respecto al brillo de pantalla lo cierto es que se siente igual en ambos dispositivos Tanto en interiores como en exteriores Y de resto todas las personalizaciones que podemos llevar a cabo serán más avanzadas en el HK10 Ultra 3 Por ejemplo para el modo sueño, para el ritmo cardíaco, para el entrenamiento físico, recordatorios de salud y muchas más funciones Ahora chicos seguramente os estaréis preguntando si estos smartwatches son resistentes o no al agua Y si queréis salir de dudas por aquí arriba os dejo una lista de reproducción de mi canal Donde he realizado pruebas mojando ambos smartwatches Y ahí podéis ver los resultados Aunque mi recomendación siempre será no mojarlo ya que no sabemos hasta qué punto pueden soportar el agua Ya que teniendo ambos una certificación IP68 Solo pueden soportar el agua de la lluvia, el sudor y las salpicaduras Y otra cosa que también os estaréis preguntando es ¿A qué smartwatch le dura más la batería? Y lo cierto es que el HelloWast 3 Plus 2 tiene una mayor autonomía Pudiendo aguantar la batería más de 5 días con uso continuo Mientras que el HK10 Ultra 3 podría aguantar entre unos 3 o 4 días con uso continuo Si que es cierto que hay una pequeña diferencia y es que el HK10 Ultra 3 nos permite poder hacer uso de la optimización de la batería Pudiendo desactivar algunas funciones que consumen batería en nuestro dispositivo La verdad que esta función me parece genial que la tenga Ha llegado el momento chicos de decidir cuál de los dos smartwatches es mejor Que por cierto aprovecho para deciros que si queréis ver la comparativa entre el HK10 Ultra 3 y su versión anterior El HK9 Ultra 2 Max Os la dejo por aquí arriba ya que muchos me lo habéis estado pidiendo Y ahí podéis ver todas las novedades que incorpora este smartwatch frente a su antecesor Ahora volviendo a esta comparativa ya hemos analizado y tocados todos los puntos más importantes Y hemos visto que por ejemplo el HK10 Ultra 3 destaca por tener infinidad de ajustes y personalizaciones a nuestra disposición Y sobre todo por una enorme fluidez de pantalla sin embargo no de capacidad Por lo tanto antes de elegir qué smartwatch es mejor pregúntate primero para qué lo necesitas Ya que si lo que quieres es mayor capacidad de almacenamiento por ejemplo para música Fotos y audios y mayor duración de la batería definitivamente elige el Hello Watch 3 Plus de segunda generación Pero si lo que buscas es diseño, fluidez de pantalla, mayor personalización en aplicaciones, efectos de animación 3D y uso de funciones basadas en inteligencia artificial El HK10 Ultra 3 es el perfecto para ti Ya que para uso cotidiano tanto de llamadas como de notificaciones ambos funcionan a la perfección Al igual que ambos tienen muy buena conectividad Bluetooth Pero si es cierto que hay una cosa importante que hace saber y es que el rendimiento y funcionamiento del Hello Watch 3 Plus de segunda generación Suele tener mejoras constantes con el tiempo por sus actualizaciones de firmware Por lo que lo hace también duradero en el tiempo Sin embargo os tengo que reconocer que cualquiera de las dos que elijáis va a ser sin duda una excelente opción Por lo tanto tienes que saber primero que todo qué utilidad le vas a dar al smartwatch Así que nada chicos espero de verdad que os haya gustado este vídeo Cualquier duda me la podéis hacer saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!